Salsa Show Los cueros, las congas, los timbales y la salsa se escucha así Salsa Show, con el Caribe y su música A ritmo de salsa, al aire Viejo Memo, dale camino papá ¿Para qué vas? Muy bien amigos, salud, llegamos con mucha pila, con una alegría inmensa Con un personal maravilloso que me acompaña hoy en cabina El de siempre, hoy tenemos también la asesoría espiritual, musical, rumbera, bailable y del 23 De mi amigo papá Montero, el canella rumbero Edgar Montero que está a esta hora acompañándonos aquí Metiéndole mucha fuerza y mucho sonido de la clave también Amigos, esto es Salsa Show, el espectáculo musical del Caribe Samuel Gustavo Rivera, les dice muy buenas tardes en la dirección artística William Eduardo Gutiérrez es nuestro director general Que también nos acompaña y está muy pendiente de la programación Y de que esto salga al pelo papá José Ricardo González es nuestro asesor y programador musical Memo Rojas soy yo, su anfitrión, el que les acompaña, el que les echa la carreta Y les cuenta algo de salsa y algo de los artistas de la música Y de lo que ocurre con el género a nivel local, nacional y mundial Ritmo, saoco, sandunga y bembé, eso es Salsa Show, que sabor No tenés tanta importancia como tú, hay un montón No tenés tanta importancia como tú, hay un montón No tenés tanta importancia como tú, hay un montón No tenés tanta importancia como tú, hay un montón No tenés tanta importancia como tú, hay un montón No tenés tanta importancia como tú, hay un montón No tenés tanta ignorancia, lo tuyo es pura imitación No tenés tanta importancia como tú, hay un montón Copiando e imitando todo lo que ves en televisión No tenés tanta importancia como tú, hay un montón El mismo textuario, el mismo vocabulario No tenés tanta importancia como tú, hay un montón Tan solo eres una oveja, siguiendo este baño Música No tenés tanta importancia como tú, hay un montón No tenés tanta importancia como tú, hay un montón Por el temor a quedarte atrás, siempre estás siguiendo a lo demás No tenés tanta importancia como tú, hay un montón Imitando e imitando e imitando y así mi mito, tú seguirás No tenés tanta importancia como tú, hay un montón Desconoces el caché, eres nada más que un cliché No tenés tanta importancia como tú, hay un montón Un montón Un montón, un montón, un montón Un montón, un montón, más que un montón No tenés tanta importancia como tú, hay un montón Tan solo eres una oveja, siguiendo al enjambrón Como tú, hay un montón Como tú, hay un montón No puedo entender lo tuyo Como tú, hay un montón ¿De dónde viene tanto orgullo? Como tú, hay un montón ¿De dónde viene la importancia? Como tú, hay un montón Toda esa arrogancia Como tú, hay un montón Comportista y narcisista Como tú, hay un montón Creyéndote elitista Pero con la mente de ratón Hay un montón 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 Que hablan como tú Hay un montón Que andan como tú Hay un montón Que se viste como tú Hay un montón Que piensan como tú Hay un montón Todos siempre igual Hay un montón Nada original Hay un montón Dura imitación Hay un montón Como tú hay un montón Hay un montón Ritmo, Saoco, Sandunga y Bembé Eso es Salsa Show ¡Qué sabor! Óyeme mamá ¡Qué sabroso está! Este nuevo ritmo Que se llama Cha-cha-cha Unísono se canta Se dice Cha-cha-cha Con unos pasitos Para ti Para allá Oye, mamá ¡Qué sabroso está! ¡Qué sabroso está! Este nuevo ritmo Este nuevo ritmo Que se llama Cha-cha-cha Cha-cha-cha Cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha ¡Suscríbete al canal! ¡Saoco, Sandunga y Bembé! ¡Eso es Salsa Show! ¡Qué sabor! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Salsa Show! ¡Qué sabor! ¡Suscríbete al canal! 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 Oye mamá no quiere que juegue a la pelota Que no juega no goza Que yo vacile con rosa Que yo juegue a la pelota Que yo juegue a la pelota Que juega, juega que está sabrosa Que yo juegue a la pelota Que me voy para el parque a jugar Que yo juegue a la pelota Que juegue a la pelota Que yo juegue a la pelota Que yo juegue a la pelota Que yo vacile con rosa Que yo juegue a la pelota Que yo juegue a la pelota No, 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 a la pelota, que yo juegue a la pelota Que rica y que sabrosa, que yo juegue a la pelota Que yo juegue a la pelota Ritmo, Saoco, Sandunga y Bembe, eso es Salsa Show, ¡qué sabor! 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 Salsa Show Show, ¡qué sabor! Salsa Show Show, ¡qué sabor! Salsa 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 Show, ¡qué sabor! Sí, me van a matar Yo no sé ni qué pensar Sí, me van a matar Ay Dios mío, me van a matar Sí, me van a matar Esa mujer me vuelve loco Sí, señor Sí, me van a matar Es la verdad, cámara Sí, me van a matar Y cuando voy por la acera de acá Ellas van por la de allá Sí, me van a matar Su linda boca me gusta mirar Sí, me van a matar Vamos a companchar con las mujeres, cámara Sí, me van a matar No me mate Cuando eras No, 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 no No, 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 no Candolera, vamos a cantar, vamos a gozar, vamos a emborracharnos Candolera, me mate Candolera 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 Ritmo, saoco, sandunga y bembe, eso es Salsa Show, ¡qué sabor! Música Son las mujeres, sin ellas no existe nada, sin las mujeres, lo mejor del mundo entero Son las mujeres, de donde vienes tú, de una mujer, quien te quiere a ti, una mujer, a quien quieres tú, a una mujer, que lindas son, que bellas son Música Son las mujeres, pero más bello es, si te llegan al corazón, si una mujer te quiere, serás un hombre feliz, pero si ninguna mujer te quiere, para qué existir, para qué existir Música Son las mujeres, que lindas son, que bellas son Son las mujeres, que lindas son, que bellas son Música Por ellas, por ellas es que estoy aquí, por ellas es que existo yo, lo más lindo, lo más bello, lo más hermoso del mundo, son las mujeres Música 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 Que lindas son, que bellas son, que lindas son las mujeres Que lindas son, que bellas son, que lindas son las mujeres Música 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 Bueno y crece la sintonía, se amplía totalmente, saludamos a esta hora en el Rincón Costeño, a mi gran amigo que le estoy debiendo la visita, a Orlandito Andrade, a Miguelito, a ahorita y a los de siempre, amigos que no se olvidan, que siempre están ahí, en el corazón y la memoria, en la historia de nuestra ciudad también, porque Orlandito Andrade hace parte de la gran historia del departamento de Huila, aunque no se olviden, que 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 no se olviden. Música 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 Cuando escucho el ritmo merengue, este cuerpo entero se prende, con la guirabaca y tambora, este ritmo nuevo de ahora. Música El merengue sí que es internacional, muy sabroso cuando me pongo a bailar, es este ritmo conocido ya mundial, y con orgullo este merengue va a cantar, de esos dos domingos que vienen, este ritmo sigue igual. Música Música Este cuerpo entero se prende, con la guirabaca y tambora, vengan todos ahora a bailar. Música 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 Inter Nacional es mi merengue Le dedico ese merengue a todos los merengueros Y saludando al país que fue donde ellos nacieron Inter Nacional es mi merengue El signo barra Inter Nacional es mi merengue Camino de San Puzón son unos de mis recuerdos Con su cartón que sirve a ese frío y fue pionero Inter Nacional es mi merengue 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 Pichao, pichao, ven a bailar conmigo, te digo ahora Inter nacional, que es mi merengue Patrulla Quince Inter nacional, que es mi merengue Este ritmo tan famoso lo baila el mundo entero Y cuando bailo contigo gozo el día entero Inter nacional, que es mi merengue Y listo salí Inter nacional, que es mi merengue Y listo salí Inter nacional, que es mi merengue Inter nacional, que es mi merengue Y consuela, si consuelito Dame un abrazo, ay, ay, dame un besito Inter nacional, que es mi merengue Juan Luis Vieja Inter nacional, que es mi merengue Me dedico, me merengue A todos los merengueros Y cuando me cojando aquí yo Lo que te quiero Inter nacional, que es mi merengue Inter nacional, que es mi merengue El salsa show Viejo Memo La salsa sigue sonando Dale camino, papá A mí me gusta mi pueblo A mí me gusta mi gente A mí me gusta mi pueblo A mí me gusta mi gente Desde la montaña hasta la ciudad Desde la montaña hasta la ciudad Digo mi verdad que me sale de las entrañas En mar de tizañas Mi alma te busca Y si tú me escuchas Por hijo a mi hermano Bríndame tu mano Pa' seguir la lucha Bríndame tu mano Latino Pa' seguir la lucha A mí me gusta mi pueblo A mí me gusta mi gente A mí me gusta mi pueblo A mí me gusta mi gente A mí me gusta mi pueblo A mí me gusta mi gente A mí me gusta mi pueblo A mí me gusta mi gente Somos del pueblo para el pueblo Y sin su presencia y sin su respaldo Nos sentimos impotentes Somos el pueblo para el pueblo Y nacimos para nuestra gente Lo sigo queriendo, lo sigo buscando Y yo soy feliz, si con ellos ando Somos el pueblo para el pueblo Y nacimos para nuestra gente Vinimos al mundo con una misión A entregarle el corazón a todita nuestra gente Somos el pueblo para el pueblo Y nacimos para nuestra gente Préntame tus manos para seguir la lucha Que sé que son muchas las manos presentes Por eso estamos Tocamos la salsa, como le gusta a mi gente Con sabor y alegría, pero siempre humildemente Tocamos la salsa, como le gusta a mi gente Complaciendo a bendiciones Como le gusta a mi gente Complaciendo a radio oyente Como le gusta a mi gente Cantándole sus canciones Como le gusta a mi gente Siempre, siempre con ellos en mente Como le gusta a mi gente Lo hemos hecho toda la vida Como le gusta a mi gente Gracias, pueblo que Dios los bendiga Como le gusta a mi gente A mi me gusta a mi pueblo A mi me gusta a mi gente A mi me gusta a mi pueblo A mi me gusta a mi gente A mi me gusta a mi pueblo A mi me gusta a mi gente A mi me gusta a mi pueblo A mi me gusta a mi gente Mi pueblo que ría y cansa Mi pueblo trabajador Mi pueblo humilde sencillo, mi pueblo que es todo amor Mi pueblo que tiene herencia, indio, española, africana Mi pueblo que está de pie, buscando un nuevo mañana Orgulloso de su esencia Latinoamericana A mí me gusta mi pueblo, a mí me gusta mi gente Ritmo, Saoco, Sandunga y Bembé Eso es, Salsa Show ¡Qué sabor! ¡Ameciaja! Vengo nadando yo, vengo nadando yo, vengo nadando para olvidar Las olas que van conmigo, al paso de mi correr Saben que soy fugitivo, de aquella linda mujer No quiero ser más cautivo, de su negro proceder ¡Córreme, guay, llévame al mar, llévame la inmensidad! ¡Córreme, guay, llévame al mar, llévame la inmensidad! ¡Córreme, guay, llévame la inmensidad! ¡Tocadito Richie Rey! ¡Uh! Con salsa y sabor ¡Salento! ¡Vengo nadando yo! Vengo nadando yo, vengo nadando para olvidar Vengo nadando yo, vengo nadando yo, vengo nadando para olvidar Por la ribera desierta, buscando desembocar Llego la muerte a cuestas, sé que la debo olvidar La brisa marca el destino, del navegante sin suerte Allá al final del camino, quizás encuentre la muerte Río, nebo, llévame al mar, llévame la inmensidad Río, nebo, llévame al mar, llévame la inmensidad Río, nebo, llévame la inmensidad ¿Qué es eso Richie Rey? ¡Tocadito! Río, nebo, llévame la inmensidad En Salsa Show, viejos memo La salsa sigue sonando ¡Dale camino papá! ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! 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 El hombre que conoció la maldad soy yo porque vivo en la maldad y el de la maldad soy yo Doña Vida y el hombre que conoció, la maldad soy yo Porque vivo en la maldad, y el de la maldad soy yo Si quieres saber mi historia, yo te la voy a contar Porque cuando en mi niñez, vivía con la maldad Doña Vida y el de la maldad, y el hombre que conoció, la maldad soy yo Porque vivo en la maldad, y el de la maldad soy yo Oye, mira que ya lo vi, me invito, la maldad soy yo Estaba en una fiesta, bailando guaguaco, la maldad soy yo Que se pudo dar cuenta, cosa buena La maldad soy yo Que el bravo de la rumba era mi rajo y yo Por eso vivo ya te digo que te vaya y a ti marco Doña Vida y el hombre que conoció, la maldad soy yo ¡Yeah! Que no, 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 no te metes contigo así La maldad soy yo Mira que la boca te voy a pegar La maldad soy yo Para que aprendas al negro, respeta tu La maldad soy yo Si tú, si tú, si tú no me quieras, ¿qué voy a hacer? La maldad soy yo Echa pa'lante y no la voy a querer La maldad soy yo En Salsa Show, viejo Memo La salsa sigue sonando Dale camino, papá Tengo un saco de alegría Y un ramillete de flores Para aquellos seguidores Que siguen con su hija mía Escuchen bien mi cantar No creo en la hipocresía Me llevo bien con los pobres Yo no creo en dictadores Que arruinen la vida mía Y que nos quieran dejar Sin nada, cámara Sin nada Posiblemente no entiendan No entiendan las intenciones De mis palabras, el mensaje de mi voz De alguna forma, el mensaje de mi voz Y para eso, el coro de mi canción Vigilándote, vengo como el águila Vengo vigilándote Vigilándote vengo como el águila Vengo vigilándote Vengo vigilándote Y si no entiendes las intenciones Mi coro te va a ayudar Vigilándote vengo como el águila Como el águila Vengo vigilándote De toda forma hay que salir del mentiroso Porque en este mundo Porque en este mundo no deben estar Vigilándote vengo como el águila Como el águila Vengo vigilándote Oye, te vas a tener que poner un banco Vigilándote Vengo como el águila Como el águila Vengo vigilándote Como el águila Vengo vigilándote Oye, juacito Como el águila Vengo vigilándote Como el águila Vengo vigilándote Aseñándote Aseñándote Como el águila Vengo vigilándote Tú crees que todos lo saben Contando esta cena Como el águila Vengo vigilándote No me vengas Me compuesto Y al atar Como el águila Vengo vigilándote Te tengo unas ganas Te tengo unas ganas Como el águila Como el águila Vengo vigilándote Yo no creo en dictadores Que arruine la vida mía Vigilándote vengo como el águila Como el águila Vengo vigilándote Te engañando a todo el mundo Con la hipocresía y la falsedad Vigilándote vengo como el águila Como el águila Vengo vigilándote Ritmo Saoco Sandunga Y Bembe Eso es Salsa Show Que sabor Manico Gáñeco Amoyay Nampumam Gáñeco Gáñeco Música Gáñeco Música Música Gáñeco 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 Música 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 Gáñeco Música Gáñeco Música Gáñeco Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Vente a la fiesta con salsa kértica Baila mi cumbia, baila mamá Vente a la fiesta con salsa kértica Baila mi cumbia, baila mamá ¡Aquí a la voz es Cuba! Venezuela, Colombia y la riva medita entera Vente a la fiesta con salsa kértica Baila mi cumbia, baila mamá Serena, escucha a la cumbia, la cumbia de Escocia Baila la mamá, óyela Vente a la fiesta con salsa kértica Baila mi cumbia, baila mamá Te invito, que después del guiso Vamos pa' la fiesta, vamos a rumiar Vamos a la huella ¡Vamos! 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 La cumbia La cumbia Ay, qué rica está Escocia Pa' que la gocen, oye mamá La cumbia La cumbia sabrosa, rica de verdad La cumbia, la cumbia toda la noche La cumbia, la cumbia por la mañana La cumbia, la cumbia toda la noche Que todo se acaba con paz La cumbia, la cumbia por la mañana Felicidad, don Geray La cumbia, la cumbia toda la noche Yo quiero que me traiga un vaso a coser La cumbia, la cumbia por la mañana Sigue sonando La cumbia, la cumbia por la mañana Ritmo, saoco, sandunga y bembé Eso es Salsa Show ¡Qué sabor! Baila toda mi gente Cómo olvidar todo lo que me ha pasado Me he caído, me he parado He seguido y he luchado Si, se ha tirado, chinché Me ha inventado Sigo para adelante con mis ojos sabrosios Me pongo una guerra en medio al lado La cumbia, la cumbia que combina con mi tumba Una prenda traída del otro lado Gracias a Dios, hoy estoy curado Báilalo en la rumba, discoteca o en la feria Que gocen las viejas, las joven y las nietas Si, una bulla que hagan las mujeres inquietas Murao, murao Arranco la fiesta Esto es Salsa Choque con marimba y boom Pa' que baile Doña Tracy No goce el gol Si, saca un palante y bombeate el plegón Murao, murao Ay, gracias a Dios Baila toda mi gente Y goce de este gorro que está caliente Triste amiga presente Pa' que nos tocamos todo en ambiente Siente la cura mía Yo quiero con tu experiencia mi vida Vivo así todo el día Con lo que pasó y que nunca se olvida Voy a contarles a todos la historia De lo que pasaba hace tiempo atrás Pero la rima de este disco nuevo Tiene que enseñarme que no vuelva a pasar Tenía una novia que quería temerme Y como no pudo más les a mi bechar Marco Fabiola desde que era Niño quiso santiguarme y a mi me hizo curar Quiero que sepan todos en el mundo Que la cura sirve para que no entre mal Escuchen todo lo que hace Daño que tengo la contra Yo se la voy a dar Curemos todos que hay un Dios arriba Que no quiere mucho y no va a desamparar Venga mi gente grite en este coro Grítenlo bien duro porque esto va a pegar Baila toda mi gente Y goce de este coro que está caliente Si te diga presente Pa' que nos tocamos todo en ambiente Y esta es la cura mía Yo espero con tu experiencia vivida Vimo así todo el día Con lo que pasó y que nunca se olvida Gracias a todos los santos Uuuu Escúchalo en la radio, míralo en televisión Curao, curao, la rechera se formó Escúchalo en la radio, míralo en televisión El mayor en la milo está con tremendo pregón Escúchalo en la radio, míralo en televisión Por ciento curao, ay gracias a Dios Escúchalo en la radio, míralo en televisión Repítelo, repítelo, ay por Dios A mí no me está nada Porque hay gente que es muy mala Hay un Dios que a mí me cuida Crítalo con alegría A mí no me está nada Porque hay gente que es muy mala Hay un Dios que a mí me cuida Crítalo con alegría Crítalo con alegría Gracias. 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 Gracias.